Este tren perdido reapareció 45 años después de su desaparición. Número 1. La leyenda de Silver Pillen. Existe una leyenda del tren conocido como la Flecha Plateada. Este se ve en las redes del metro de Estocolmo y está compuesto por vagones plateados de la serie C5, conformado por 8 vagones y fue construido en la década de los 60. Los lugareños creen que este tren fantasma tiene estrecha relación con la estación fantasma de Kimlinge, una estación que no se terminó de construir y pertenece a la línea 11 del metro de Estocolmo. Como otras leyendas urbanas, la historia de Silver Pillen tiene varias teorías. Algunos creen que el tren pasa a medianoche a gran velocidad y que en ocasiones recoge pasajeros. Lo más aterrador es que estos solo se bajan en la estación cuando ya están muertos. Por otro lado, algunos afirman que el tren únicamente ha sido visto por trabajadores de la red de metro en túneles abandonados. Número 2. Tren fantasma en Baotou. En 2018, en la estación del condado de Baotou, apareció un misterioso tren fantasma, que era transparente y casi invisible. Se detuvo en las estaciones a última hora de la tarde. Lo curioso es que en ese momento ningún tren debería haber pasado por allí. De acuerdo con los trabajadores de la estación, el tren no era real. Incluso el responsable de seguridad de la estación dijo que durante 12 años que había trabajado allí, nunca había visto nada igual y esperaba que no volviera a suceder. Hay varias versiones sobre lo que ocurrió en la estación de Baotou. Entre ellas, algunos creen que llegó un tren fantasma que desapareció en el túnel italiano. Por otro lado, algunos trabajadores especularon que podría ser un fantasma de un tren que tuvo un accidente hace unos 40 años fuera de los arrieles, llevándose muchas vidas. Según otra versión, existe un universo paralelo que entró en contacto con el nuestro. Número 3. La desaparición de Andrew Gusten. Esta es la historia de un adolescente británico que desapareció en 2007. Este tenía una asistencia casi perfecta en el colegio. El viernes 14 de septiembre salió de su casa para ir a la escuela. No obstante, se quedó en un parque cerca de su casa. Cuando sus padres se fueron a trabajar, él volvió a su casa. Cogió su PlayStation portable, se puso una camiseta negra de Slipknot, unos jeans negros y un reloj negro en la mano izquierda. Luego se dirigió al cajero y sacó 200 libras de su cuenta de ahorros. Luego fue a la estación de tren a comprar un billete para ir a Londres. De acuerdo con la historia, nunca fue visto desde entonces. Número 4. El tren italiano que reapareció 45 años después. El 14 de julio de 1911, la compañía italiana Zanetti ofreció un viaje de prueba en su nuevo tren a turistas. El tren estaba formado por tres vagones de pasajeros y había 106 turistas locales adinerados, quienes planeaban disfrutar del viaje. No obstante, algo inexplicable pasó cuando se metió en un túnel recto de alrededor de un kilómetro de largo. Parecía que el tren se había disuelto dentro del túnel. Solo dos pasajeros lograron sobrevivir. Estos afirmaron que entraron en pánico e inmediatamente saltaron del tren, mientras que el tren desapareció junto con la niebla que lo envolvía. Las empresas ferroviarias europeas directamente se negaron a dejar pasar sus trenes por el túnel nefasto. Luego las autoridades italianas lo tapearon y en este estado permaneció hasta la década de 1940, cuando fue destruido parcialmente por una bomba. Con el tiempo se olvidaron del tren, pero al final volvió a conocerse a finales de la década de 1950 en la Ciudad de México, donde se encontró un extraño documento que afirmaba que en 1840 los pasajeros del Zanetti fueron vistos en México. Un psiquiatra en el hospital local dejó notas, diciendo que un grupo de 104 italianos fueron admitidos. Número 5. La desaparición de Robin Putnam. El 7 de julio de 2012, Robin, de 25 años, subió al tren y fue a visitar a su familia en Telluride, Colorado. Aproximadamente a las 3 am, el tren hizo escala prevista en la ciudad de Salt Lake City, donde se hospedó durante 25 minutos antes de completar el viaje. Pero cuando llegó el tren, el propio Robin no se encontraba por ninguna parte. Se cree que Robin tenía motivos de organizar tal escape espontáneo, ya que estaba actuando raro y también sufría de convulsiones. También él tenía mucha dificultad para dormir y a veces no podía distinguir los sueños de la realidad. Se supone que, al llegar a Salt Lake City, estaba confundido, asustado y escapó. Dos meses después de su desaparición, un hombre que corresponde con su descripción fue visto en un video de un restaurante de Salt Lake City. Sin embargo, en 2015 se descubrió la verdad. La policía encontró su cuerpo en una zona remota cerca de las vías del tren a 15 millas fuera de Wells, Nevada. Número 6. Tren fantasma de St. Louis. Otro misterio que todavía persigue a los lugareños de una pequeña ciudad de St. Louis, en el estado canadiense de Saskatchewan. Según ellos, periódicamente se observa un fenómeno extraño en la vía del tren al norte del municipio, donde ven luces moviéndose sobre una antigua línea de ferrocarril abandonada. Según los lugareños, cada noche ven diferentes trenes fantasmas misteriosos. Hay dos leyendas sobre esto. La primera en realidad se basa en que es un tren fantasma y la segunda afirma que en estos lugares fue atropellado un ferroviario de los ferrocarriles nacionales de Canadá y desde entonces vaga por las vías con una linterna buscando su cabeza. ¿Qué opinas sobre estas historias de ferrocarriles fantasmas y desapariciones misteriosas de personas en trenes? Escribe tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo para que llegue a más personas y síguenos para que no te pierdas nuestro contenido.